A medida que vamos obteniendo videos de Tecug, siempre se tiene como resultado numerosas traducciones que por más que intentan modificarlas, termina siendo lo que no muchos esperan que sea cierto, y a esto me refiero, a esos subtítulos que a simple vista pueden parecer falsos porque no creerías que se les permitiría decir eso frente a una pantalla, pero mientras más vas investigando mejor te queda en claro que ellos de verdad se arriesgaron, como lo fue el hecho de haberse autonombrado como Tecug y haber aclarado que era una combinación de sus nombres juntos, ya que era una forma bonita para referirse a una subunidad que extrañamente nunca tuvo una. Y ya se hablamos más a fondo de lo extraño que fue el momento en el que Taehyung presentó a Jungkook como amigo, y este no pudo ofenderse más de lo que estaba por haber sido presentado de tal forma, mientras cuestionaba a Taehyung por llamarlo amigo y decirle que lo presentara bien frente a la cámara, no deja de parecerme uno de los hechos más extraños hasta el momento, pues la manera en la que Taehyung susurró que no lo hiciera, y luego bajara la cabeza avergonzado con una sonrisa tímida, me dejó en claro que ninguno de los presentes se esperaba tal reacción, porque claro, ¿cómo esperaba ser presentado si no son más que amigos? Ahora, si bien muchas veces las páginas como Vlive en aquel tiempo y Weverse en actualidad nunca traducían correctamente ciertas cosas que los chicos sí decían, me sorprendió haber visto cómo se tomó en cuenta cuando Taehyung dijo en el único live presencial de Taehyung en solitario, que Jungkook y él no podían ser amigos, al mismo tiempo que sus miradas se encontraban y una fuerte tensión los envolvía, pues las sonrisas cómplices que se dieron después de eso, y cómo Taehyung terminó por mirar de una manera extraña detrás de la cámara, hizo que creyera firmemente en lo mucho que Taehyung parece ser un peligro para la estabilidad emocional del staff. No, 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 no. Como una falsa traducción, solo por ser algo que no esperábamos. Todavía sigue sorprendiéndome cómo Taehyung pudo escribirle a Jungkook que sus ojos siempre estaban puestos sobre él, seguido de un te amo que quedó plasmado en aquel papel, y nuevamente me hacía caer en cuenta que de verdad salió una frase que por años siguió confirmándose hasta el día de hoy. Y para cuando llegó el día en el que los miembros debían describir lo que la gente no sabía del encanto oculto de Taehyung, fue curiosa la manera en la que Jungkook colocó, te ves hermoso cuando no estás pensando en nada, a pesar de lo que los demás hablaban generalmente de su humor dimensional, o la falta de aburrimiento que se espumaba cuando Taehyung estaba cerca para ser encantadoramente lindo. Y como sabemos que Jungkook no puede ser Jungkook si no menciona lo guapo que es Taehyung, era obvio que terminaría mencionando su belleza en cada oportunidad. Ahora, a raíz de uno de mis videos favoritos con respecto a Taehyung, no podía dejar pasar la oportunidad de agregar uno de los momentos más sorprendentes para mí, ya que la forma en la que Taehyung mencionó que Jungkook era su familia, a pesar de que solo se había acercado a saludar a los niños que iban por la calle, no deja de parecerme una traducción irreal en todo el sentido de la palabra. Y ya si hablamos de los honoríficos que los chicos debían describir para cada uno, Jungkook nuevamente dejó en claro que pensó que Taehyung estaría más allá de su imaginación, y que si volvía a pensarlo con más detenimiento, él de verdad estaba más allá de eso. Mientras sacaba una sonrisa sincera de Taehyung, y todos alardeaban de que había sido uno de los honoríficos más bonitos, por la forma en la que esta vez tampoco desaprovechó la oportunidad para decirle a Taehyung que era de otro mundo. En el Winter Package de 2021, a pesar de que los demás miembros también se grabaron diciendo cosas positivas para cada uno, fue bastante lindo haber visto como Taehyung casi moría de la timidez al escucharse a sí mismo, diciéndole a Jungkook que no importaba lo que pensaron los demás, ya que para él, Jungkook tenía la mejor voz que pudo haber escuchado en su vida, mientras Jungkook no podía con esa ternura que Taehyung había causado en él, y nuevamente me hacía pensar que de verdad pudimos tener una traducción real de eso. Pero lo más sorprendente de haber presenciado como Jungkook aprovechó la oportunidad de escribir en el diario de Taehyung durante el Winter Package de 2019, una pequeña parte de la canción Like a Child de Kim Dong-yu, que decía, cuando dijiste que me amabas y aceptaste mi amor, dije con seguridad que no podía desear nada más, mientras Taehyung se daba cuenta de que Jungkook escribía algo y ese huía de la escena, así que me pareció curiosa la manera en la que su reacción dio paso a varias especulaciones en cuanto al control de Chalini aplasmada en su diario personal, como si la conmoción hubiese hecho efecto en él, a raíz de una de las acciones más silenciosas pero claras por parte de Jungkook. En 2020, y mientras una army en Weavers preguntaba por el paradero de Jungkook al no recibir nada por parte de él durante un corto tiempo, fue realmente asombroso haber presenciado como Taehyung salió a decir de la nada que Jungkook se encontraba durmiendo a su lado. Y nuevamente todos los Taikook Shippers no podían creer que de verdad Taehyung hubiese dicho algo como eso, a pesar de que ni siquiera Jungkook volvió a decir nada al respecto, lo que quedó como una de las declaraciones más inesperadas del momento. Ahora, ese momento, a pesar de ser uno de los más sorprendentes, también es uno de los que más me causa cierta risa, ya que para cuando una army en el live de Jungkook dejó un comentario en el que decía que Taehyung era guapo, dio paso para que cierta persona no pudiera dejar de dar cientos de hechos que avalaran ese comentario, pues si bien Jungkook pudo haber sentido un acuerdo o hubiese plasmado alguna frase que concordara con la desconocida como si lo hizo, él simplemente sintió la necesidad de decir que por supuesto, Taehyung era el chico más guapo que había visto en su vida. Y aunque probablemente las cosas hubiesen quedado hasta ahí, Jungkook quiso explicar por qué Taehyung era verdaderamente hermoso por donde lo vieran, pues a base de lo que Jungkook comentó luego de eso, siguió diciendo que también se veía bien en las fotos y un suspiro se hacía presente. Después admitió haberse encontrado en más de una ocasión admirando el rostro de Taehyung, solo para preguntarse cómo una persona podía verse así, y otro suspiro se sumaba a la ecuación, porque Taehyung y Hyun era demasiado guapo para su propio bien. Y aunque Jungkook terminó su decir con un estoy de acuerdo, ya se había echado casi un minuto de live, dando los motivos por los que Taehyung no era simplemente guapo, sino que era el más guapo, por lo que seguía, seguía y seguía. ¡Suscríbete al canal! Para el fan club japonés, los chicos debían de decirle a la persona frente a ellos las cosas que más les gustara del otro, y a pesar de que los demás fueron bastante condescendientes con lo que dijeron, Taehyung y Jungkook sobrepasaron todos los límites de lo que una traducción falsa parecería, pues nadie podía creer que ellos de verdad se hubiesen dicho tales cosas como que a Jungkook le gustaba la inocencia de Taehyung, o que a Taehyung le gustaba el lunar debajo de los labios de Jungkook porque lo inspiraban. Y a pesar de que Jungkook repitió lo de la inspiración y se encontró preguntándole a Taehyung que qué tipo de inspiración le llegaba cuando veía su lunar, ese no pudo hacer más que intentar explicar, pero callarse al segundo siguiente, mientras alzaba el puño en el aire y jamás volvía a aclarar por qué el lunar debajo de los labios de Jungkook podía inspirarle, lo que causó la risa extraña de los demás y una fuerte tímidez en Taehyung. Como sabemos, muchas veces Jungkook dejó en claro que Taehyung fue la persona que lo hizo ser más libre, y aunque esto podría aparentar ser una falsa traducción, siempre podemos festejar que Jungkook realmente dijo que a pesar de que solía ser muy introvertido, Taehyung siempre lo ayudó a salir de eso, y que a pesar de que una gran parte de él cambió en todo ese tiempo, fue gracias a Taehyung cuando fueron aprendices, y quedaba en recuerdo lo mucho que siempre cuidó y veló por su seguridad en todo momento. Y por supuesto, no podemos olvidar todas esas veces en las que Jungkook mencionó y halagó la apariencia de Taehyung, con comentarios que nadie creería que salieron de la boca de Jungkook, hasta que notaron las traducciones originales, y todos volvimos a sacar en cuenta, de que para Jungkook no existe persona alguna con tal belleza como la de Taehyung, porque según palabras dichas también por Taehyung, y a raíz de lo que le pidió Jungkook cocinar para él con un berrinche al que no pudo negarse, de que no sabría qué hacer sin él, y yo tampoco podría entender cómo a pesar de todo esto siguen negándolo evidente. Pues sabemos que Taehyung siempre tiene cosas por decir, y a pesar de que algunas pueden parecer falsas a simple vista, sabemos que siempre están ahí. Aunque déjenme saber en los comentarios si les gustaría una segunda parte de cosas que Taehyung dijo que podrían parecer falsas pero no lo son, y yo con gusto se los traeré, ya que todavía me quedan cientos de momentos que no alcancé a poner aquí, pero que quedarían perfectos para una segunda oportunidad. De igual forma no se les olvide suscribirse a este canal para más contenido similar, y hacerles recordar que si están sus posibilidades apoyarme a mí y a este canal, pueden hacerlo a través de los super thanks que encontrarán en la parte de abajo de este video. Intentaré subirles la cronología de Taehyung en 2016 en las primeras semanas de enero, sepan que fue difícil este año con todo lo que Taehyung nos dio, pero estaré más activo con respecto a eso para que no tengan que esperar demasiado. De todas formas muchas gracias por su paciencia, y por acompañarme todo este año junto a Taehyung. Muchas gracias por ver hasta aquí, y nos vemos en un próximo video de Taehyung. Adiós.